buenos días hola chicos el tutorial del día de hoy como lo prometido es deuda es como hacer tipo wet look con este producto de Oribe es un cream for style osea para styling el cabello este tipo de cosas me encanta utilizarlas cuando he sudado después de ejercicio para no andar por pelo suelto y entonces se ve el pelo como organizado que vamos a necesitar en este caso estoy usando esta cream for style de Oribe que lo pueden mandar a pedir a través de Carla Betesh en su página web y se los lleva directamente a la puerta de su casa si no pueden usar esto cualquier otro tipo de styling cream que tengan o gel o spray esto o incluso si quieren dejar un leave-in conditioner que como tratamiento también funciona vamos a necesitar cepillo y una liga de pelo en mi caso a mí me gusta y de partirlo por la mitad o a un lado en esta vuelta voy a partirlo por la mitad y y y me gusta que la cualita quede aquí abajo y y y ese es el peinado nos hemos peinado put together lo rico de esta crema es que es dejártelo suavecito me gusta hacerlo con el cabello húmedo porque todos mis baby hairs quedan pegados esto y aunque se seque se que seca todo pegado y en orden en este caso como yo tengo el cabello corto me lo metí como vieron atrás en la cola pero esto si tienes el cabello largo puedes incluso pegarlo todo le armas una o sea le haces una cola y luego con el styling cream te pones un poquito más en las puntas y haces una trenza y lo amarras abajo y de verdad que le da un toque como que super clean y well put together y se ve el cabello en orden y bello y les recuerdo que productos como este que le acabo de mostrar y muchos otros se pueden conseguir a través de carla betesh en su página web así que de verdad que vale muchísimo la pena yo he usado varios de sus productos y mi cabello lo agradece así que ese es el tip de la semana que les doy